Ante temores por salud de la princesa Kate, Casa Real emite comunicado. La inesperada ausencia del príncipe William de la ceremonia religiosa en honor del rey Constantino II de Grecia, hizo saltar las alarmas respecto de la salud de su esposa, la princesa Kate, quien no aparece en la escena pública desde la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado 17 de enero. Guillermo, de 41 años, está asumiendo el puesto de máximo representante de la realeza británica, junto a la reina Camila, debido a la convalescencia del rey Carlos III. Expertos reales consideraron muy extraño que el príncipe heredero se ausentara de la ceremonia, porque, además, el rey fue su padrino y tenían una relación cercana. El príncipe heredero debía pronunciar una lectura en el servicio en la capilla de San Jorge en Windsor. Desafortunadamente, el príncipe de Gales no puede asistir al servicio conmemorativo del rey Constantino debido a un asunto personal, dijo el palacio de Kensington. En su lugar, asistió la reina Camila, pero la ausencia desató sospechas de que Kate hubiera empeorado. Ante la situación, la casa real decidió romper el silencio, actualizando sobre el estado de salud de la princesa. Sigue estando bien y se está recuperando de manera constante, señala el comunicado, que no da más detalles, pero indicaría que la ausencia del príncipe Guillermo no estuvo relacionada con la salud de su esposa. La casa real no ha informado exactamente de qué fue la cirugía de Kate, aunque sí señaló que la dejaría fuera de sus actividades al menos hasta Semana Santa. Tampoco se ha informado el tipo de cáncer que padece el rey Carlos III. Solo se informó que fue detectado de forma temprana, por lo que las previsiones son que evolucione de forma favorable. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.